Cuando siento tu calor cerca de mi y el aroma de tu pelo en mi nariz Cuando cierras tus ojitos y me dices soy feliz Tu sonrisa es un canto para mi Y es que tu con tu forma de vivir cambiaste todo Y es que tu a mi vida ya la has hecho a tu modo Oh oh oh, eres parte de mi, yo soy parte de ti Vida mía por ti tengo que seguir Vida mía por ti 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 Vida mía por ti